¡Suscríbete al canal! También están buscando las máscaras. Para detenerte, han cerrado el acceso a la primera. Pero si tienes 50 looms, podremos abrirte la puerta. ¡Bravo! ¡Has conseguido suficientes looms para pasar! Antes de que entres, tengo que avisarte de algo. Unos poderosos guardianes vigilan las máscaras. ¿Guardianes? ¡Sí! Por locus les ordenó que eliminaran a los intrusos. Para conseguir las máscaras, tendrás que derrotarlo. Por último, consigue todos los looms que puedas. Solo podrás pasar la segunda puerta si nos traes 150. Raima, ¿cómo puedo darte las gracias? No tiene importancia. ¡Ah, qué gusto da estirarse! ¡Sí! No sabrás tú dónde están las cuatro máscaras de Colocu. Lo siento, Raima. No sé de qué me estás hablando. Pero he visto como dos piratas alisaban a globos. Se lo han llevado al otro lado del pantano. Si quieres, puedo ayudarte a cruzar a la otra orilla. Dispara mi cuello para engancharte. Después, pulsa X para saltar. ¡Anda! ¡Vamos! Raiman. ¡Adiós! Ven a ver de cuando quieras. Prometido. Te echaré de menos, amigo mío. Yo también. No hay tiempo que perder. Me las pagarás, soldado. ¿Quién osa interrumpirme? Su excremencia era... Llegado al pantano. ¿Cómo? ¡Maldito y neto! Envía las nubes de guerra y acaba con él. Hay que impedir que se apodere de las cuatro máscaras. ¿Quién osa perturbar la tranquilidad de este lugar? ¿Quién osa perturbar la tranquilidad de este lugar? Soy Raiman. Raiman... No me suena tu nombre. ¿Qué quieres? Debo conseguir las cuatro máscaras para despertar a polvos. Es nuestra única opción para derrotar a los piratas. ¿Cómo sé yo que no eres un vulgar ladrón? Solo podrás convencerme si demuestras fuerza y mal. Prepárate para luchar. Seguida a la tierra. Obrúca a la sangre. Ya, el luca. ¿No te asustes? ¿Ya? ¿De qué se asusten? Si te asusten en un parte barrio. Si te asusten una locura, en un lugar correcto. Es algo que debemos estará en un lugar donde se leнего, cuando se asusten en un lugar interior. ¿Qué quieres decir? Inmuntra a la tierra, Gracias por ver el video. ¡Bienvenido! Soy Polocus, el espíritu del mundo. Ya veo que has encontrado la primera de mis cuatro máscaras. Por ahora estoy muy lejos y solo te hablaré en sueños. Pero si consigues las otras tres máscaras, regresaré y te ayudaré a luchar contra los piratas. ¡Bienvenido! 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 Me he debido tragar algo que me ha sentado mal Necesito el elixir de la vida para curarme Está guardado en el reino de los muertos Dicen que la puerta a ese reino está cerca de aquí Pero me encuentro demasiado débil para llegar ¿Cerca de aquí? ¡Aguanta! Voy a buscar la entrada y traerte el elixir Gracias, chaval